El otro día me pasé un buen rato tratando de instalar y hacer funcionar este mod, ya que tiene unos cuantos pasos a seguir, no es el típico mod de suscribirse, activar y a jugar, pero hasta ahora viene valiendo muchísimo la pena, ya que me sorprendió bastante y tiene pinta de que el laburo que hay por detrás de este mod es una locura. Básicamente este mod agrega comerciantes, misiones, raids y extracciones. Convertimos el Zomboid en un juego tipo supervivencia por extracciones, una modalidad similar a la de Tarkov, pero con zombies. El mod trae diferentes dificultades y aquí puse la más difícil. No miré mucho de la configuración, así más o menos tenía como una sorpresa, no sabía a qué exactamente me estaba enfrentando. Básicamente el mod funciona así. Tenemos un refugio donde spawneas. En ese refugio hay comerciantes para vender y comprar cosas. A estos mismos comerciantes le aceptas misiones para hacer un raid. Entras a una raid, completas la misión, looteas y debes extraer. No podés estar más de 24 horas en una raid si no te morís. Por eso en un momento comienzo a tener mareos durante la raid y no entendía mucho que estaba pasando. Pero sí, nuestro personaje se va enfermando y se muere a las 24 horas. Eso le daría el tiempo límite a nuestra raid. Pero si llegamos a extraer, obviamente nos vamos a salvar, volviendo a nuestro refugio con todo el loot que hayamos conseguido en la raid para poder utilizarlo en las siguientes incursiones. En nuestro refugio entregamos las misiones, vamos ganando reputación, comerciamos, etc, etc, e iremos grindeando nuestro personaje. Así que esta va a ser mi primera raid en Project Zomboid. Bien, estamos en mi refugio. Para aquellos que han jugado Tarkov, creo que este lugar les va a resultar un poquito familiar. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Tenemos un llavero y tenemos la llave aquí. No tenemos ningún otro slot y no tengo prácticamente espacio. Vamos a salir. Imagino que aquí arriba es donde hay que hacer todo. Está dando un poco de frío. Vamos a hablar aquí. ¿Querés comerciar? Buscando un trabajito. Aceptar misiones, a ver. Buenas tardes mercenario, mi nombre es Peacekeeper. Vamos directamente al grano. Tengo que retirar unas cosas importantes. En la autopista al oeste de Knox County. Hay un puesto militar que se construyó después del Zombie Outbreak. Después de que pasara toda la verga esta de los zombies. En el acceso norte hay un pequeño contenedor de armas. Y dentro hay una caja militar verde. Hay una culata de un rifle ahí para mí. Llévate el auto, ve hasta ahí y tráemela de vuelta. Ok. Vamos a buscar un ítem. Vamos a aceptar. Ah, acá arriba está la misión. ¿Qué onda con eso? Peacekeeper. Ah, ahí está. Ahí arriba aparece la misión. Pero, claro, me queda tapando esto, boludo. ¿Para cómo carajos yo llego ahí? A ver. Ah, este es Prappor. Vamos a agarrar otra misión. Tiene una culata de escopeta grabada, crees que será. Tipo tallada. Y ahí le vendría muy bien a mi nuevo juguete. Debería estar dentro de la estación de policía, dentro de la armería de la estación de policía de Riverside. Ve hasta ahí y tráemela de vuelta. Ok. Completado, fallado, personajes. Conocemos a estos dos. Reputación cero. Y nuestro diario. Ok. Ahora, ¿cómo carajos nosotros nos preparamos para salir? Porque no tengo absolutamente nada. Tampoco vamos a tener plata, así que vamos a tener que manejarnos así nomás. Vamos a bajar otra vez acá. Ahora tenemos nuestro stash. En la radio, quizás. Ah, salir a misión. Ahí está. Rosewood, Dirkerdam. Lanza una incursión a Riverside. Si no encuentras una extracción antes de 24 horas, perderás todo tu equipo. Bueno, tenemos una misión en Riverside. El tema es que no sé dónde está la misión que me dio Peacekeeper. Está al oeste de Knox County. O este sería quizás Florius. No sé dónde está, pero vamos a la segura que es Riverside. Sabemos que está ahí. Así que, a ver. Voy aquí para esto. Porque tenemos el susceptible. Y estar cerca de los zombies nos puede... Bueno, nos vamos a contagiar. Vamos a lo que conocemos que es Riverside. Ok. Llegué a Riverside. Está un poquito rara la traducción. Zombies lentos, aparentemente. Hay que tener cuidado con nuestra máscara. No nos podemos meter al lado de muchos zombies a la vez. Uy, se me está yendo la mierda la máscara. Hay que cuidarla. Bien. Vamos, tendría que tener una máscara extra para reemplazarla, quizás. A ver si encontramos algo para llevarnos aquí. Tenemos que llegar hasta la... Tenemos que llegar hasta la comisaría. Crear mascarilla de tela. Bien. Perfecto. Vamos a llevarnos una extra. Y me llevo una tela para vendarme cualquier cosa. Tenemos acá cinta... Cinta americana. Pero es que no tengo en qué llevar. Oh, shit. ¿Un puto corredor? ¿Hola? Vamos. Bien. Quiero una chaquita de cuero este. Me la voy a quedar. Vamos a revisar esto. Ninja Star. Cartuchos del 45. Ok. No puedo poner nada en este botiquín. Bueno, estamos en el cementerio de Riverside, ¿verdad? Tenemos mapa. Oh, necesito un GPS. Necesito un GPS funcional para poder ver mi ubicación. Ok. Hay que estar atentos por corredores. Y hay que tener mucho cuidado cuando me pongo a revisar los zombies. No me vaya a caer nadie. Oh, nice. Tenemos 24 horas para estar aquí adentro. Hay un problemón. ¿Dónde carajos están las extracciones? Sin tener un GPS, yo creo que vamos a... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque no tenemos GPS. Y eso puede ser un problema. Hay un montón de zombies ahí. Vamos a tratar de evitarlo y vamos a caminar nosotros. Estamos bien de máscara. Tenemos casi la mitad. Hay muchos juntos ahí, ¿eh? Acabo de apretar el espacio sin querer y me acabo de zafar de este zombie que venía caminando. Venía caminando y empezó a correr. ¿Qué carajos acaba de pasar? Necesito matar a ese zombie que tiene un hacha. Vamos a traerlos de a poquito. ¿Qué carajos acaba de pegar, amigo? Tiene pinta de que se van a empezar a mover ahora con esos disparos, ¿eh? Sí, se están moviendo. Mierda. Uy, 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 uy. Se están moviendo por todos lados. Cuidado con la máscara. A lo mejor yo me hice este personaje sin ningún trite. No tiene absolutamente nada, boludo. Cuidado con la máscara. La vamos a cambiar ya mismo. Ahí va. Bueno, ahora el tema no es solamente sobrevivir todo, sino que hay que encontrar agua. Hay que encontrar comida. Y bueno, tenemos 24 horas para estar aquí. Es una típica raid de Darkova, amigo. Bien. Perfecto. Necesito ponerme otra máscara allá. El indosaría tener una máscara buena, ¿eh? Adentro del guase este, quizás podemos encontrar algo, boludo. Hay muchos zombies moviéndose. Hay uno con una mochila allá. No voy a ir atrás de él ahora, ¿eh? Oh, shit. Este corredor. Y hay muchos ahí abajo, ¿eh? Otro corredor más. Creo que voy a revisar los vehículos de acá. Quizás por ahí sacamos algo de sender. El problema es que aparte de ir, de tener que ir hasta la comisaría y sacar ese ítem para... Necesitamos encontrar la salida. Necesitamos extraer. Bien, hay unos guantes. Este vehículo tiene llave. Este vehículo tiene... ¿Qué carajos? Perfecto. Podemos... Hay algo acá adentro. Una botella. Es que no puedo cargar nada. Ah, quizás aquí van solamente cosas de medicina. No puedo... No puedo poner cualquier otra cosa ahí. Quizás funcione así. Otra... Otra de estas. Me la voy a llevar. A ver si encontramos cosas médicas aquí. Oh, buenísimo. Bolsa trauma. Claro. Van cositas médicas acá. Bien. Más disparos, boludo. Aquí tenemos cositas, pero esto no me lo puedo llevar, ¿verdad? Oh, aquí paré la espalda. Un torniquete. Podría lutear un poquito más a estos vehículos. Estoy sacando cosas decentes acá. Caja de 60 balas. A ver si este vehículo militar tiene algo para nosotros. No creo que tenga maletero ni nada, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Tendría que haberme hecho un buen personaje, ¿eh? Aunque... La gracia también está en ir avanzando de a poquito. Bueno, este sí es corredor. Cuidado. Aquí estamos llegando al bar, ¿no? No chiquito estos dos autos aquí. Y hasta la comisaría no paro. Hay que hacer el objetivo lo antes posible. Porque no sabemos por dónde tenemos que escapar. Aunque tengamos el objetivo hecho, si no salimos antes de las 24 horas, va a ser totalmente en vano. Habría que llevar un poco de ítems extras para poder venderlos. Pero la verdad que no tengo espacio para absolutamente nada, así que... Ojalá encontrar una máscara buena, así no nos tenemos que preocupar tanto por no respirar al lado de los zombies. Bueno, estamos llegando... Mierda, esto está llenísimo, amigo. Voy a tratar de tirarme por el otro lado. No me voy a acercar ahí porque... Si nos vamos de cabeza a limpiar eso, seguramente más de uno va a correr. Y acá no tenemos lugar para ocultarnos. No tenemos nada para hacer que caigan los zombies. Tendremos que pelear con ellos en campo abierto y eso va a ser muy malo. Vamos a tener que ir matando de a poco. Intentaremos. Ahí arriba puede ser una buena opción lutear a esa camioneta. Sí, quizás sí, ¿eh? Uy, 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 que me he estado olvidando de la máscara. Creo que no puedo tener más de tres zombies alrededor mío. Si no, la máscara ya no es efectiva. No me acuerdo exactamente, pero vamos a mantenerlos a raya. Bien, por favor, que haya algo en este maletero, boludo. ¡Oh, jodeme! Perfecto. Por favor, no me muevas tantos zombies, ¿eh? Sé que tengo un vehículo allá atrás. Si yo agarro aquí el vehículo y me muevo, podríamos utilizarlo como algo de emergencia. Para poder escapar o algo. ¿Los zombies abrirán puertas? No, parece que no. Oh, una cuerda. ¿Saben qué? Vamos a ir a buscar el vehículo. Siento que me va a servir. Bueno, vamos a llevarnos esta camioneta. Seguramente nos va a ayudar a llegar a nuestro destino. Tratar de ir por donde limpiamos. Y antes de empezar a avanzar, seguir avanzando, hay que limpiar. No me voy a tirar así nomás. Lo que sí, voy a dejar el vehículo encendido. Y lo voy a dejar listo para moverme. Tenemos pleno combustible. Cualquier cosa, si se llega a complicar, sabemos que tenemos una vía de escape cercana. Y evitar que nos coman dos o tres corredores. Mientras tratamos de avanzar. Uh, es que son un montón, eh. Pero, la comisaría está cerca. Esperemos que no se muevan zombies hacia mi vehículo. Che, este puede tener máscara, ¿no? Oh, tiene una máscara. Uy, amigo, esto nos viene espectacular. Ninguno corre. Dios, lo que pegan las hachas, eh. Bueno, vamos a tratar de cumplir esta misión al menos. No importa si estamos infectados o no. Aquí está la comisaría. Perfecto. Vamos a ir. La misión decía que en el armory. Todas las cosas que extraigamos de este lugar. Vamos a llevar a nuestro refugio. Y ahí vamos a poder utilizar estos ítems para entrar en nuevos raids. Ahí está. Se actualizó el objetivo. Encuentra la culata de la MP-133, que es la escopeta. Así que... No seguramente está en la armería. Le voy a sacar ese chaleco. Y lo vamos a llevar. Nadie tiene armas, ¿verdad? Nadie tiene nada. Bien, hay un zombie golpeando ahí. Vamos a entrarlo. Vamos a dejar que... Justo ahora se rompe, boludo. Justo se me rompe el hacha. Y se me rompe el hacha ahora. Ah, ¿la podré reparar con algo? No creo, ¿no? Reparar... Cinta americana, cinta adhesiva. Bueno, necesito la llave de aquí. Bien. Tengo que encontrar... A caja del 5-56. La arma tendría que estar aquí. En uno de estos. Acá está. Ahí está. Lo tenemos. Gun Cleaning Kit. Esto estaría bueno llevárselo también. No tengo la más pálida idea por dónde irme. El hacha estaría bien llevársela, pero es que no puedo... No puedo cargarla. Una bolsa. No estaría mal para llevar cosas, ¿eh? Oh, una escopeta. Ok. No tengo balas para ella, pero... Es bienvenida. Ok. Vamos a volver al vehículo. Vamos a volver. Mierda. No te puedo creer que justo viene... Vamos, cáete de una. Cáete. Bien. Bien, zombies de aquí por los malditos disparos, amigo. Bien. Uf. Dios. Cuidado con eso. Acabo de leer en el Discord del desarrollador del mod que... Bueno. Supuestamente los mapas de extracción te los da... El primero es gratis. Te lo da uno de los traders en nuestro refugio. Y el resto se encuentra completando misiones. Seguramente no voy a encontrar la salida de este lugar. No tengo ni idea por dónde me tengo que ir. Así que... Bueno. Yo diría que... Esta misión está perdida, me parece. No hay ningún zombie en la vuelta de mi vehículo. Eso es bueno. Ok. Cagada, eh. Cagada no tener por dónde irnos. Ya se nos viene la noche también. O sea, estamos presos aquí adentro. Bueno, nuestra primera raid... Y fallamos como unos campeones, eh. Nos defendimos bastante bien. Para hacer el primer intento. Pero es un superviviente que se va a quedar aquí. Para la próxima ya sabemos que necesitamos un mapa. Porque andad... Vos a saber por dónde carajos hay que salir de este lugar. Pues bueno. No va a quedar otra que simplemente esperar la muerte. No va a quedar otra que simplemente esperar la muerte.